Radio El Cacique, con la noticia de nuestro pueblo. Bueno, primeramente muy buenos días, medio presente para realizar esta conferencia de prensa con respecto a los apagones que se han suscitado la semana pasada. Quiero agradecer a Radio Cacique y Canal 11 por la cobertura, para poder dar las respectivas presentaciones a la población de San José de Chiquito. El día jueves y viernes tuvimos bastantes problemas en plantas de generación. Lamentablemente se cruzó un mantenimiento con falla de dos grupos generadores que presentaron problemas en el control de carga. Bueno, era una falla electrónica, bastante difícil de encontrar y solucionar, por eso hemos estado trabajando arduamente incluso hasta sábado y domingo. Entonces, queríamos dar las respectivas explicaciones y el motivo de por qué fue los apagones que se suscitaron esos días a toda la población para que estén tranquilas y no piensen que por falta de potencia que tenemos nosotros en plantas de generación, sino que fueron dos, un mantenimiento de un grupo generador que justo coincidió con la falla de otros grupos generadores. Trabajaron gente especializada, la empresa Gerona Power, representante de los grupos MTU que tenemos en plantas de generación, y también la gente de Finning, representante de Carter Pillar, que son las otras líneas que trabajamos, y gente también técnica de CRE, trabajó arduamente para solucionar el problema. Ya lo hemos solucionado, están finalizando ahorita un mantenimiento a un grupo generador, la gente de Finning, entonces con eso ya estarían solucionados todos los promotores. Ingeniero, el tema de que si la cooperativa ha recibido personas que tal vez han tenido algún equipo, que se les ha quemado, ¿ustedes han recibido alguna de las cosas? Hemos recibido reclamos nosotros llamados por artefactos quemados aquí en San José y en Roboré. O sea, también esa parte queríamos aclarar sobre los requisitos para aceptar un reclamo en caso de que haya habido un daño a un electrodoméstico. Los únicos requisitos que son, son traer los datos técnicos del equipo que ha sido dañado, traer el carnet de identidad y el código fijo donde viven. No es necesario que sea el titular de la cuenta, puede ser un inquilino o cualquier otra persona. Entonces, traer los datos técnicos para aceptar el modelo, la serie, para mantener un registro, para mandar al seguro. Nosotros mandamos al seguro todos los equipos, ya que en Santa Cruz hay mayor capacidad técnica para poder repararlo. Ingeniero, al manejo de la explicación que se da a través de los medios de comunicación, se va a realizar también una explicación a la población de San José precisamente con los presidentes de las juntas vecinales. Así es, ellos presentaron una carta para que podamos dar las respectivas explicaciones. Hoy día tendremos una reunión a las 5 de la tarde aquí en la oficina de CRE. Ingeniero, ¿la cooperativa CRE está ya garantizado para que no vuelvan a ocurrir los cortes o son improvistos de estos cortes que se dan? Este corte que se dio es improvisto. Nosotros siempre tenemos un plan de mantenimiento para los grupos generadores y para lo que es el área de redes. Hemos estado trabajando constantemente para prever, digamos, un corte efectivo, pero lamentablemente esto fue algo que no se da, es un corte inesperado, digamos, de energía, ¿no? Pero vamos a realizar una verificación más extensa de toda esta parte para que no pueda volver a ocurrir, no es todo lo que es la parte de electrónica, de control y cableado, digamos, de los grupos generadores. Ingeniero, estamos pasando por una época sumamente seca y caliente. Seguramente hay algunas recomendaciones para la manipulación de equipos que son cargados con energía eléctrica, ¿no? Sí, la verdad que ya prácticamente, supuestamente seguimos en invierno, pero estamos con bastante calor y humadera en la diferente población aquí, en Roborey y en San José. Entonces, las recomendaciones ya es empezar a hacer un uso eficiente en un producto electrodoméstico, como es el uso de los, sobre todo los aparatos de refrigeración, como heladera y aire acondicionado, ¿no? Vamos a empezar a utilizarlos y el consumo va a aumentar. Entonces, lo que tenemos que hacer es un uso eficiente, por ejemplo, mantener las heladeras cerradas, no abrir constantemente. El tema de los aires acondicionados, por ejemplo, tener un lugar cerrado para el aire, no con las puertas abiertas, ni ventanas abiertas, porque el equipo va a ser forzado. Ponerlo el aire acondicionado en 24 en automático, para que él pueda hacer su encendido y apagado automático. No ponerlo en el mínimo, porque sabemos que con las temperaturas que tenemos aquí, el equipo nunca va a llegar a esa temperatura y va a ser forzado. Entonces, eso, también verificar nuestros cableados internos, que los conductores estén en buen estado, porque el calentamiento de los conductores o el sobrecalentamiento es un consumo de energía y es una pérdida para el usuario. Entonces, ver nuestras instalaciones eléctricas y hacer un uso eficiente de nuestro electrodoméstico es la recomendación que damos. A través de Radio El Cacique, actualizamos la información de la región chiquitana, Santa Cruz, Bolivia y el mundo. La noticia de la hora.